El Parque Central se encuentra dentro de las instalaciones del TEC de Monterrey, pero será abierto al público en general. Es un área de 3 hectáreas dividida en 5 secciones, que son Área Lúdica Plaza García Roel. Es un área de esparcimiento para toda la familia. Contará con zona para locales comerciales de diferentes giros. Área Multifuncional. Es un espacio abierto para realizar múltiples actividades. Bosque Urbano. Funciona como un espacio de retención de agua. También incluye un salón polivalente de 240 metros cuadrados para usos múltiples. Área de plataformas. Que está destinada a actividades deportivas, aforo al aire libre para reuniones y presentaciones. Plaza Junco de la Vega. Es un área de conexión directa con el Centro de Bienestar. El Parque Central fue diseñado por el despacho de arquitectura Gira Springboard. La obra estará concluida para finales de 2021 y se planea abrir al público a inicio de 2022. Lúdica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.